ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Immunefi expuso que Ethereum es la blockchain preferida de los hackers blancos hackers de sombrero blanco, white hat hackers por delante de Polygon, de Arbitrum, de Optimism, de Solana, de Binance, de Base y de Avalanche los hackers detectaron que la validación de entrada de forma incorrecta sigue siendo la vulnerabilidad más común descubierta pues muy bien este aquí, Immunefi.com vale, aquí tenemos el los piratas informáticos suscritos a nuestro boletín informativo tienen más probabilidad de ganar una red ¿vale? Ethereum es la blockchain más utilizada, 87% y luego el resto está muy por debajo ¿vale? Aunque a la baja, en el año anterior la preferencia del 94% los robots de industria cripto cayeron un 23% pese a la preferencia de los hackers de sombrero blanco por Ethereum, esta preferencia disminuó un 7% respecto al año anterior pérdida de 336 millones de dólares por parte de hackers en 46 hackeos específicos y más de 14 millones por 15 ciencias de fraude aquí tenemos ¿vale? el 42% de estos hackers utilizan chat GPT, Gemini, Olimpia o Censis GPT para evaluaciones de seguridad pues muy bien, estupendo los hackers detectaron que la validación de entrada de forma incorrecta sigue siendo la principal vulnerabilidad más común descubierta por los white hacks su participación aumentó de 9 a 47 se han robado más de 1300 millones de dólares en 2024 4% menos que el año anterior joder, es acojonante combate la mitad de los investigadores de seguridad que ya tienen como trabajo principal la piratería debemos derruntarles el entorno adecuado para prosperar y también dar la bienvenida a la gente de la próxima generación siguen siendo la columna vertebral del ecosistema ya que protegen los criptomonedas de amenazas y vulnerabilidades estos white hacks lo que hacen es detectar las amenazas y las vulnerabilidades ¿vale? y Munefi expuso el robo de 413 millones en hackscripto en tercer trimestre de 2024 que ya acabó ¿vale? fraude 0,75 hackeos 99,25% las finanzas centralizadas fueron las más afectadas y el 75% y déficit 25 pues muy bien, aquí está vale, esto es vale en serio el perno es la preferida disminuye los hackeos pero se vuelven más sofisticados pues esto es normal los exploits más destacados fueron Binx o Azir que costaron 287 millones de dólares 69% de las pérdidas Ethereum 15 hackeos BNBI base están volviendo más específicos y efectivos BNBI base 2 vale, pues ya está se recuperaron 3,6% de los fondos robados muy bien hasta ahora se han perdido 1.330 millones de dólares en todo el universo de criptoactivos joder, que pasada bueno pues esto es lo que hay las criptopérdidas y Munefi esta es la web y Munefi aquí tenéis toda la información esto está puesto para hackers para proyectos socios de confianza vamos a ponerlo en inglés vale aquí están los bueno, esta es la típica web que merece la pena tenerla en la lista porque porque está bien vale está muy bien está bien, bien, bien contratos para hackers para proyectos partners bueno webhash proyectos pues esto es lo que hay Ethereum la preferida las pérdidas hasta ahora pues son 400 millones en este Q3 bueno, no está mal así que gente ahí pirateando pues oye pues que se piratee muy a gusto un abrazo y hasta y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas cerramos la venta de tokens Catanovis Coin el próximo 31 de octubre de 2024 ¿por qué? bueno, porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación entonces durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125 con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04 de aquí al 22 de junio un API del 33,69% tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días pues hasta el 31 de octubre son los 30 días ya cerramos el proyecto si compras ahora por valor de 10.000 la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares fácil y sencillo 10.000 32 de junio 2025 recibes 38.400 dólares el último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024 a partir de ahí se cierra Catanovis y ya los que queden dentro pues son los que han quedado un abrazo y hasta siempre que se ha quedado